¿De dónde nos visitan aquí de Carmen? ¿Qué nos ofrecen? Entre sus productos Arbitería Blusas Chiappa, carteras La disutería Lecha a mano ¿Cuántos años ya van participando en los stands? ¿De las ferias? Cuatro años Muy bien ¿Y la refuelta de la gente ahorita luego de tres días de haber iniciado? ¿Ha entrado bastante gente? Sí, bastante gente Los primeros días son de tarteo Pues a veces, pero esta vez sí ¿Ha habido? Perfecto, eso es muy bueno Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Blusas, Abraham Ah, lo que me dio En la calle 65 Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué nos ofrece? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Elizabeth Elizabeth Así es ¿Qué nos ofrece Elizabeth? Es de aquí de Carmen, ¿verdad? Así es, nosotros somos de aquí de Carmen Tenemos tres negocios Y una alianza para la feria de Carmen 2019 ¿Qué nos ofreces en tu caso Elizabeth? Bueno, pues en mi caso les ofrezco playeras Lo que son playeras de anime, de cómic ¿Qué son los que están al fondo? Así es, son los que tenemos aquí al fondo Diferentes personajes Y tenemos, bueno, así que es por una opción A ver, platicas de la promoción Una en 120, dos por 200 Y las de niños son 75 pesos Las están talladas Perfecto Sí, tenemos diferentes opciones Y también muchos productos de anime Los diseños son hechos por ti Aquí en Carmen Y aquí mismo Así es Nosotros tenemos nuestro taller O sea, bueno, lo tenemos en Mérida Pero estamos aquí en Carmen Ya tenemos más de un año manejando Lo que son los productos Nosotros mismos lo organizamos Y lo que se realizamos Además de aquí Que estás en este momento ¿Dónde más te pueden ubicar? Tenemos esta página Nos atiende en línea Por línea Así es Y también tenemos lo que Bueno, participamos en internet La página de entrega Y también a dos cuadras de la de hoy Y también a dos cuadras de la de hoy Muy bien, gracias De nada Buenas tardes ¿Cómo se dice buenas tardes en la India? En la India ¿Cómo se dice? Buenas tardes Buenas tardes Namaste 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 Buenas tardes Namaste ¿Qué nos ofrece la India? ¿De dónde nos visita? ¿De Nueva Delhi? ¿De Akarta? ¿De dónde? Sí, de la ciudad Nueva Delhi Nueva Delhi De Nueva Delhi ¿Qué nos ofrece Nueva Delhi en la India? A Carmen ¿Qué productos? Productos Para ropa O de ropa Para fiesta Y para normal Y para su interior Hola Hola ¿Tu nieta? No Ah, viene de... Oiga, este... ¿Es la primera vez que visita a Carmen? No, yo vi siete años Siete años Siete años viviendo a Carmen Aquí a Carmen No falta una No falta... ¿Vine directamente de Nueva Delhi De la India o... ¿O antes visita a varios estados o municipios de México? No, solo a Carmen Directo Directo a Carmen Muy bien Y... También tengo los trabajos en la ciudad de México ¿De la ciudad de México? ¿De la ciudad de México? ¿De la ciudad de México? Ah, perfecto O sea, prácticamente viene de la ciudad de México Con todo este producto La gente de aquí que nos visita Y que es de Carmen ¿Le gusta mucho la ropa de la India? Este año es que más tranquilo Pero uno conoce este año Que se buscaba yo antes A buscar que se va a venir También la mano de mensaje Y de emergencia también También le pide más Ah, perfecto Muy bien Ok, muy bien ¿Qué le parece Ciudad de México? A mí que está correcto Sí Gente no que es una gente que habla Y me ayuda a ayudar Claro Es muy similar la temperatura Mucho calor Mucho calor Claro Es un calor Muy bien Muy bien Muchas gracias Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Lourdes 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 ¿De qué parte de Yucatán no visitas? Pues de... Isamal 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 Lourdes Perfecto ¿Qué ofrece Isamal Yucatán? A Carmen y a los visitantes Pues este... Aquí tenemos A donde sea que Tiene que estar en 100% A donde es Isamal Perfecto Tiene que comer Guayamey Oigan 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 Y este... Veo aquí Producto natural Que es... Miel Miel Es para el cabello Este por ejemplo ¿No? Shampoo ¿No? Y miel Y dulces de miel Ah no ¿Jabón? Jabones Oigan Y este... Por ejemplo Ya se lo vamos a preguntar ¿No? Muy acertada la pregunta ¿Cuánto? 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 De la respuesta de la gente No empieza mucho conmigo Mucha gente Pero gracias a mí Sí Viendo Viendo Sobre todo Ángeles Están viendo Y ya esperemos Seguirnos más adelante Ya Ya Tremnos bien preparados Los que vienen Para... Traemos para Ángeles Para las Carmelitas Oigan ¿Y este es el primer año Que participa? En la Feria Sí De hecho ya hemos participado Con el equipo Ok Ok Un mes y medio Ok Pero en la Feria Es la primera vez En la Feria es la primera vez Y esperemos que se haga Ok Perfecto Muchas gracias Gracias a los organizadores Por la invitación Y también por el trato Nos ha tenido un buen trato Muy buen trato Nos podemos quejarnos De la belleza De gente que hay aquí Muy bien Gracias Pues aquí estamos En un stand de Ecuador Muy buenas tardes ¿Cuál es su nombre? José Castañeda José Castañeda ¿Nos visitas de Ecuador? Sí señor Perfecto Estás exactamente A la mitad de la tierra El ombligo del mundo El ombligo del mundo Ecuador Sudamérica ¿Qué nos trae en Ecuador? Miren Lo que tenemos aquí Para todas las hermosas Bellas mujeres Aquí de Medina Tenemos Perdón De Ciudad de Carmen Tenemos cosas hermosas Buzas Tamizas Pachiminas ¿Qué son las pachiminas? ¿Qué son las pachiminas? ¿Qué son las pachiminas? Es una especie de blusa Es una especie de blusa Esta Son como, digamos, lo que se conocen aquí como lo que decían las chalinas Pero se enrollan Van sobre una ropa ¿No? Sí Sí ¿Te lo conoces? Mira Mira Antiguamente se lo hacía en pelar Ya Ya Va pasando tiempo Ya 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 salió Máquina A resanar Lo cual Es fácil La misma Es máquina Que lleva Es de pie Un paparato Claro Claro ¿Qué prensa tiene una de estas así? Un 50 Un 50 De verdad Y muy preciosa y elegante ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a tres días de haber luchado? Es uno para que han ido, que se empezó aquí Ahí va Ahí va ¿Cuánto tiempo es la primera vez que están en Carmen? De acá estamos en tres, cinco años Un 50 Un 50 Un 50 Un 50 Muy bien Gracias Hola Buenas tardes Hola ¿Tus visitas de Dubai? Sí ¿Pero hablas español? Sí Buenas tardes ¿Qué nos ofrece a Dubai? Adelante Hola Buenas tardes ¿Qué nos ofrece Dubai? Maquillaje Polvos mágicos Para el envellecimiento En Dubái hay productos naturales, ropa, el dolor, pan, plumas, aceite natural, sin acción. Dubái está en Emiratos Árabes Unidos. Exacto. Para que la gente se ubique en los mapas. Exactamente. Y esos productos que ofrece. ¿Cuántos años ya está visitándonos? Es el segundo año para mí aquí. ¿Pero? Sí. Segundo, segundo. Estaba yo sacando el traductor. Segundo año. Perfecto. Segundo año. Sí te vi el año pasado, recuerdo. Y hace pruebas, muestras con las personas, ¿no? Sí. Para que vean la calidad del producto. Sí. Muchas gracias. Permiso. Max. Max. Tiene que ver aPS. Si. Si. No. 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 Gracias por ver el video.